Música Cuando se quise como te quise Hasta de cerrar la herida que me abriste Te voy a tomarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, traicioné aunque yo me muera Donde yo me encuentre De vuelta a martes y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte De la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye, traicioné aunque yo me muera Donde yo me encuentre lograré por tu alma Música Cuando se quise como te quise Hasta de cerrar la herida que me abriste Te voy a tomarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, traicioné aunque yo me muera Donde yo me encuentre lograré por tu alma Oye, traicioné aunque yo me muera Donde yo me encuentre lograré por tu alma Donde yo me encuentre lograré por tu alma ¡Listo! Música Bailamos chiste con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo chingo Bailamos y se siente divertido Bailamos chiste con cachete Cogemos chiste con cachete Cogemos chiste con pechito Juntamos chiste con ombligo Juntamos chiste con ombligo Y si nos gusta juntar todos los demás Y quédate juntamos todos los demás Aquello con aquello Donde yo me encuentre lograré por tu alma Donde yo me encuentre lograré por tu alma Y saber que algún día yo podría ser feliz Mas ahora junto a ti, mi amor Yo te pido que des calma Para poder llegar a ti, mi amor Necesito tu palabra Que palabras tan distintas Que palabras tan dichosas Si no hablas yo me quedo Mis palabras sin tu amor Más ahora yo quisiera que me digas la verdad Para no quedarme solo Y tu amor Y tu amor hasta el final Que te pido que te pido que des calma Mis palabras sin tu amor Y tu amor hasta el final Que me digas la verdad Que me digas la verdad Para no quedarme solo Y tu amor hasta el final Que palabras tan distintas Que palabras tan dichosas Si no hablas yo me quedo Si no hablas yo me quedo Sin palabras y sin tu amor Más ahora yo me quedo Más ahora yo quisiera que me digas la verdad Para no quedarme solo Y tu amor hasta el final Y tu amor hasta el final En tu vida, dime qué Si estás en mi vida, qué En tu vida, tal, qué En tu vida, dime qué